Control y tiro. No hay más. Simple. No hay más. Pásatela, controles, pum. Y le pegamos. Y la pegamos. Simple. Pero vaya parcio, ¿no? No me puede aguaje. Tien que joderte. Bien. ¿Qué es eso? Bien, Nenis, pero tirame la alta. Bueno, bueno, cada uno que haga lo que pueda. Exactamente, exactamente. Alta. Tú tírala como quieras. Buena, buena, buena. ¡No! Sí, línea, línea. ¡Uy! Hay que ver a Bar, ¿eh? Hay Bar ahí, ¿eh? Bar, ¿eh? Entró. Entró en el área. Toma, anda. Que sé que es colega tuyo. Anda. ¿Cómo se baja el contador? ¡Oh! 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 ¿Qué normalidad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, bien, venga, va. Ya calentó el portero. ¡Hostia! No te quejas nada. ¡Qué mal golpeo! Bueno, no pasa nada, ¿eh? ¡Ah! ¡El campo! ¡El campo! El tapete, ¿eh? Ahí va. Mi hijo nuevo que no es muy fuerte. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué paradón, joder! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¿Te grabaste, no? Sí, sí, sí. ¿Te ha grabado todo? Tira en una chunga lora, ¿eh? Que hubo fría. ¡Ah, sí, sí, sí! Tiene calidad ahorita. ¡Ole! 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 ¡ Al bote, ahí, ahí Ahí, por mucho que se lo deje Bueno, yo metí uno Y David, dos David, dos César cero Todo es uno menos César Pero tenía el portero en contra Bueno, nada, pues, hala A por otro, a por otro Esto va fluido, va fluido